25 mil pesos por un guante para lavar brochas Hola, que tal, como están? Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es limpieza de brochas y productos que se usan A ver, antes que nada quiero decirles que me encanta Sigma, me gusta mucho la marca Tengo muchos productos Sigma, no solo pinceles como maquillaje, también paletas Y compré ahora Paint Pot de Sigma Y la verdad que me encanta, pero también hay cosas que no me gustan Y una de ellas que encuentro que es un cobro muy excesivo Que encontré como casi insólito Que es un guante como de goma Y que para limpiar las brochas Ese guante cuesta 40 dólares más el envío Y nos va a salir menos de 25 mil pesos chilenos Es excesivo demasiado Yo que lavo siempre las brochas Que tengo que mantener siempre las brochas muy limpias Porque estoy maquillando a mucha gente Y a veces 2, 3, 4 personas al mismo tiempo Tengo que mantener las brochas limpias y desinfectadas La verdad que no pagaría jamás algún precio así Porque hay otras alternativas Yo generalmente ocupo el champú de MAC Un pote así de 235 ml Cuesta aproximadamente 23 dólares Pero me dura mucho Porque uno lo puede diluir en agua 50 y 50 50% agua, 50% champú Y lo bueno que tiene ese champú Que además de limpiar desinfecta Este champú yo básicamente lo utilizo En un frasco chiquitito Donde vierto un poco de este champú Más agua En spray Lo aplico en un papel tisú Y luego limpio la brocha ahí mismo Porque mantengo la brocha seca Para seguir trabajando con ella Pero para lavar una brocha Generalmente Un lava losas Suave para las manos Porque así no dañan el pelo O un champú de bebé o de guagua También está el champú de ELF Que es bastante económico Y también desinfecta la brocha Pero si no quiere entrar en gastos Y tiene esos productos en la casa Bueno ahí vamos Y les quiero dar dos datos Que son bastante buenos Y que bueno yo los uso hace mucho Una de ellas que yo llevo años Utilizando ya no sé cuántos corazones Aunque me dura muchísimo Es este corazón Que es de un plástico duro Que es así Y parece un puerco de spin Tiene esas cositas que son duras también Son de plástico Y sirven bien para limpiar Lo que son los pinceles más chicos Pinceles sintéticos Que uno aplica una gotita Que ya les voy a mostrar Y se limpia perfecto Este corazón cuesta dos dólares Dos dólares Mil pesos Y se llama Brush Scrubby Ahí está Este producto Vende en cualquier local Que venda productos para manualidades Ya las brochas más grandes Tarán Esto es un cepillo Para peinar perros y gatos Es de una silicona muy blandita Y es tipo guante Y tiene todas esas cositas Para poder usar Pero en vez de usarla Para limpiar la candy O el quito Yo lavo mis brochas ¿Por qué yo digo que es la misma cosa? Porque en el fondo Al fin y al cabo Cumplen la misma función Que es limpiar las brochas Y cómo se hace Pongan atención Aquí tengo un pocillito con agua Por lo general yo hago eso En el lavamanos Ya Y aquí tengo un par de brochitas Y pinceles sucios Entonces Esto Del pincel Jamás se puede mojar Si se mete agua por ahí La madera se va a soltar Del aluminio Por lo tanto Se va a estropear El pincel o la brocha Y ya no hay vuelta atrás Vamos a mojar un poquitito El guante Como no estoy en el lavamanos Voy a poner un poquito de agua acá Una gota del champú Mojamos el pincel Y movimientos circulares Vamos limpiando el pincel No tengo La verdad Que ninguna necesidad De gastar agua Ni Gastar mucho producto De limpieza Ni nada Por el estilo Y mucho menos Comprar un guante Que cuesta Tan caro Mira la cantidad De espuma Que se hace Con una gota De champú Limpiamos acá Y la dejamos Acostadita Para que se seque En su forma No jamás Levanten El pincel De esa forma Porque si no El agua se va a meter Hacia adentro Si quiero lavar Una brocha Más grande Ponemos Otra gotita Mojo la brocha En forma circular Y haciendo un cariñito Mira Todos esos dientes Que están acá Van a penetrar En la brocha Va saliendo Absolutamente Todo Después Si quieren Pueden enjuagar Las brochas En el lavamanos Con la última Pasada de agua En el fondo Para que no queden Residuos De ningún tipo De champú O cualquier otro producto Que esté lavado Escurrimos El agua Y dejamos secar El corazón Mojamos el pincel Esto ya Está pegado Porque es un delineador A prueba de agua Una gota De lavalosas Tengo un fondo blanco Por lo tanto Y el pincel Estaba sucio Con negro Así que cualquier Vestigio De delineador Obviamente Me aparecería acá Y sin embargo 100% limpia Sin nada Que más les puedo decir Busquen alternativas Esto en cualquier Pet lo venden No quiero Hacer más comentarios Porque Yo creo que Sobran las palabras Son 50 dólares Yo creo que Están locos Es mi opinión De Marcia Suárez Miller O Marcia Fica Nada más que decir Así que Besos 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 Enormes En el corazón De ustedes Muchas gracias Por verme Gracias por la paciencia Dejen sus comentarios ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de eso? Un guante para lavar brocha Que cuesta 40 dólares Más envío Serían más de 50 dólares Besos A todos Gracias Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Chao, chao